¿Por qué los aliens venden Padmu? Si no, pregúntale a Toriyama con sus Saiyajins extraterrestres, XD. Mira CJ, muy bonito todo, pero si vamos a cazar a un alien. Metamorfo interespacial de los chinos. Lo que sea, vamos a necesitar un traje de combate y buen arsenal, ya que no parece ser un ser agradable. El enano marica tiene razón, queremos un traje. Bueno, por suerte mi estilista está hoy aquí, Raúl, ven acá. A ver y no al cine, perra. Joder, no entiendo por qué camina tan lento. Hola, amigos, mi nombre es Raúl. ¿El que me la metió en el baúl? Y soy el estilista. Personal. Del detective Hotman. Joder, esto es lo más cliché que he visto en toda mi asquerosa vida.